Es que el otro día fue ver el concierto de Manfora Sons y flipé mucho, la verdad. Flipé es una banda nueva, por quien no la conozca. Son muy buenos, pero hacen algo que yo ya me inventé hace años. Perdona, es que he hecho el reper en una servilleta. Tengo esa tendencia, entonces... Pues luego nunca se ha dado de ponerlo. Y luego esto ahí se ha caído y digo, bueno, ahora sí. Así, más o menos. Vale. ¿Qué os apetece? Es que hoy estamos un poco como... A mí me gusta este registro, nunca había estado en un programa. Me da la onda. Pero vos, ¿qué queréis que os cante? Está como para pedir, ¿no? Para un profe. Tengo manía. Me encantan los profes que tienen. Es que me tiene manía. ¿Queréis cantar un poco? Sí. ¿Sí? Es que yo estoy como con la mano tonta ahora como para rumbear un rato, pero... No sé si... Fue la onda. Fuera de control, fuera de control Fuera de pedido y fuera de control Fuera de control, fuera de control Fuera de pedido y fuera de control Ando como loco, mestizándome como lata Siempre como lunas en mi portal Y por el día se va, ando como loco Que me piso las ojeras, bailo para no pensar Me dejaste el corazón tiritando Y ahora que lo he puesto a sol está fuera de pedido y fuera de control Fuera de control, fuera de control Fuera de pedido y fuera de control Fuera de control, fuera de control Fuera de pedido y fuera de control Ando como loco, negociando con los chinos Y comprando antes de las diez Joder, por la ley seca Ando como loco, bendigando frivolidades Ando dejándome creer Me dejaste el corazón tiritando Y ahora que lo he puesto a sol está fuera de pedido y fuera de control Fuera de control, fuera de control Fuera de peligro y fuera de control Fuera de control, fuera de control Fuera de peligro y fuera de control Que la vida quiere que yo siga pa'lante Que no baje la guardia Consumiendo tu fe paciente Me tomo de vida de libertad Y llorando las penas que no soltando Y ahora sí quemo la garganta Y el genécito africano adaptado a la necesidad de la ciudad Fuera de control, fuera de control Fuera de peligro y fuera de control Fuera de control, fuera de control Fuera de peligro y fuera de control Y aquí en la casona cantando Y aquí en la casona rumbeando Fuera de peligro y fuera de control Con que la escompanes que se lo curran un montón Fuera de peligro y fuera de control 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 Fuera de peligro y fuera de control